Oromé Producción presenta Osvaldo Rocha Internacional El programa diferente de la televisión en Barahona Osvaldo Rocha Internacional Videos musicales Entrevistas Farándula, noticias y mucho más Y ya con ustedes Osvaldo Rocha Internacional Hey, saludos amigos televidentes Aquí estamos otra vez Con Osvaldo Rocha Internacional En estas navidades Que se perfilan ser muy buenas Así que se inicia inmediatamente Osvaldo Rocha Internacional En una programación muy especial No va a ser normal Va a ser música Va a ser videos musicales Felicitaciones de nuestros baroneros En los Estados Unidos Y como no, también Su videito navideño Así que no se lo pierda También habrán algunos comentarios cortos Todo será en especial Hoy en Osvaldo Rocha Internacional Gracias por mantener la sintonía Iniciamos este espacio El nombre one de la televisión para bonera Osvaldo Rocha Internacional Ya lo sabes En Osvaldo Rocha Internacional Este es el video Fotos de la semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aroco, cantole, guineíto, pasteles en hoja! ¡Ay, ay, ay! ¡Dulce de leche! ¡Dulce de coco! ¡Felicidades, compadre! ¡A buena Navidad! En la Navidad yo quiero tu palo con tu tío En la Navidad yo quiero tu palo con tu tío Vamos a dar una parranda, en casa de mis amigos Vamos a dar una parranda, en casa de mis amigos Porque llegó Navidad, vamos a gozar Vamos a astrullar y a vacilar Vamos a gozar, vamos a astrullar Vamos a astrullar, vamos a gozar Y a vacilar El hecho está preparado y a roco, cantole, también El hecho está preparado y a roco, cantole, también Vamos a seguirlo pa' tener, guineíto, que ver La pastilla y los pasteles, guineíto, que ver Porque llegó Navidad, vamos a gozar Vamos a astrullar Y a vacilar Vamos a astrullar Vamos a astrullar Vamos a astrullar Vamos a astrullar Y a vacilar Vamos a astrullar Y a vacilar Y a vacilar Vamos a astrullar Vamos a astrullar Vamos a astrullar Y a vacilar, eh, vamos a gozarlo, vamos a cantarlo Este merenguito en la Navidad, con este merenguito en la Navidad Vamos a gozar con Luisito ahí, vamos a gozar con Luisito ahí Y este caballero es de Macorí, y este caballero es de Macorí Vamos a gozar esta Navidad, eh, vamos a bailar, vamos a trullar Con este merenguito bueno de bailar, con este merenguito bueno de bailar Felicidades compadre que llegó la Navidad, felicidades para todo el mundo Puerto Rico, República Dominicana, a gozar Uy, pero con fuerza, ahí, ahí, aceleradito Hágame una bulla que está mi Navidad ¡Eeeeh! ¡Luisito! ¡Uy! ¡Fuera, con fuerza! Cuidado con ese lechocito, eh Es el rapito de lechoma, eh Porque llegó Navidad, vamos a gozar, vamos a trullar y a vacilar Vamos a gozar, vamos a trullar, vamos a gozar y a vacilar Vamos a gozar, vamos a cantar, en la Navidad, a felicitar Toda la familia lo van a bailar, toda la familia lo van a bailar Hay gozar, hay bailar, hay gozar, hay bailar Con este merenguito bueno de bailar, con este merenguito bueno de bailar Y Luisito ahí gozando con toda esa gente que lo está viendo ahí Y toda esa gente viéndonos ahí, pero con mucha fuerza Ahí, ahí, aceleradito, mami Estamos en la Navidad y hay que gozarse la vida ¡Felicidades! Y en sus hogares todo el mundo con las palmas de las manos ¡Llegó la Navidad, compadre! Y ahora con el pato también ¡Oye! Porque llegó Navidad, vamos a gozar, vamos a trullar y a vacilar Vamos a gozar, vamos a cantar, este merenguito bueno de bailar ¡Felicidades! 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 En Osvaldo Rocha Internacional a la amiga Trady Sánchez De aquí de Boston, Massachusetts Espero que tengan un feliz Navidad y un prospero año nuevo a todas mi gente de Barahona Se despide la Reina del Mambo, porque así es que me dicen aquí, Juliana Bueno, bye Un saludo para mi gente de Barahona, especialmente de la Fortaleza Los extraño mucho, aunque no pude estar con ustedes en esta Navidad A mi mamá, a mi abuela, a mis tíos, feliz Navidad y próspero año nuevo Kiko, que este año mi hijo, que sea un Kiko nuevo en la vida, te quiero mucho, tú lo sabes, a mi gente en Villetela que los extraño mucho, a Calme, a Kuki, a todos, a Johnny, mi primo, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, cuídense y los quiero mucho, bye Hola, un saludo para todos mis amigos baroneros, feliz Navidad, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo Un saludo para la familia de Amirón, allá en el barrio de la playa, para toda mi gente que no pude estar allá, pero que nos vemos pronto, bye Hey, mi gente de Barahona, aquí estamos en Boston, un saludo muy especial y lamentablemente no vamos a estar esta Navidad con ustedes Pero la próxima, si Dios quiere, estaremos Berenice, I miss you, Etol, te quiero mucho, mi hermano, cuídense mucho y pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, bye Feliz Navidad En Osvaldo Rocha Internacional Este es el video navideño de hoy Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Y ese día de santo que cumple la momia mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Ay, qué pedo, tu locito, que fue de esta cara mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Sienta el muraje y tierra que vive esa isla mía Oh Lola, oh Lola, oh Lola Amaneciendo, mira que está amaneciendo Y ese día de santo que cumple la momia mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Ay, qué pedo, oh Lola Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Sienta el muraje y tierra que vive esa isla mía Oh Lola, oh Lola, oh Lola Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Saluditos, saluditos en Osvaldo Rocha Internacional para el periodista Leo Corniel. Leo Corniel está siempre en sintonía con este espacio, así que gracias de verdad. También saludos para el popular Manchao, el empresario de la avenida Luperón, para mi pana Goyo, nuestro saludo y felicitaciones de Navidad a todos ustedes, a mi hermano Chino Rocha y a toda mi gente del barrio La Playa, saludos de verdad, felicitaciones en estas Navidades, que la pasen bien. Osvaldo Rocha Internacional le manda un saludo muy, pero muy, pero muy especial de felicitaciones en Navidad, así como también para Alcibíades, a mi pana Calié, saludo para ti mi panita Calié, que no es Calié nada. Así que para todos, a toda mi gente de Barahona, nuestro saludo desde acá. Osvaldo Rocha Internacional se siente más que complacido por la sintonía de todos ustedes y al que se me escapó que me mande a decir por un email ahí, lo que sea, por Facebook, mándenme a decir y yo les saludo con mucho gusto. Continuamos con Osvaldo Rocha Internacional. En Osvaldo Rocha Internacional, el baronero dice presente con los saludos navideños. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a la familia mía allá en Barahona, a Calle Duarte, los Mahomas, la mejor gente del mundo y a los melos también, los quiero a todos. Feliz Navidad, se le quiere por siempre, William, ustedes siempre, siempre suyo. Hola, quiero decir una feliz Navidad a mi familia en Barahona, a Mayra, a Niri, a mi papá y a mi amigo José. Feliz Navidad, vaya. Gracias, gente. La gente de Barahona, lo mejor que hay. Un saludo, pero a los muchachos de Villetela, del condado, ¿de dónde? Villetela, tú sabes. Saludos. A Nando. A Lenín, Juan Olmo, a todos los muchachos de Villetela. No, a la gente dura, mi familia, a Néstor, Zuldo, a Ayala, a Roberto, mi gente, los quiero mucho, ustedes saben, los amo, los adoro, mis amistades, yo siempre suyo, ustedes saben. Pronto lo voy a ver, aquí lo dejo con mi hermano Javier. Nada, que la pasen bien la Navidad y que estén tranquilitos por allá para que los reyes les dejen algo bueno. Y a mi hermanito Luciolo Santana, un saludo especial, y a mi hermano Mayella, de cariño, de Toñito, con mucho amor, Navidad. Aprovecho este momento para felicitarle a mi gente barahonera, como yo, que soy dominicano ausente, y siempre lo quiero, lo llevo de corazón, para desearle a todos prosperidad y año nuevo. En estos días de Pascua, y que todo el mundo la pase bien, aquí yo, en los Estados Unidos, la estoy pasando bien también, y siempre pienso en mi gente barahonera, que lo quiero de todo corazón, y que pasen un feliz año y próspero año nuevo. Se los deseo de todo corazón, mi nombre es Fidio Ortiz, lo quiero mucho. Feliz Navidad a mi familia, a mis amigos, principalmente a mi abuela, Maritza, Tachi, mi tía, Lula, D'Angeli, Alexa, y todos mis amigos, por supuesto. Gracias. Feliz Navidad. Un saludo para la mamá, que la quiero mucho. Feliz Navidad a D'Angeli y a mamá. Un saludo, feliz Navidad a todos mis amigos de Marahona, y a todos mis familiares, en especial a mi hermana, a todos mis hermanas, a Alinton Ruiz, a Viveca, y a mi nieto, a Wilson, con todo el corazón. Que pasen una feliz Navidad. Y a mi amigo Ramoncito, de corazón, que pasen un hombre adicto, que pasen una feliz Navidad. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Osmarco Rocha, y quiero desearles a todos mis amigos, mis familiares, vecinos, a todo el mundo de Marahona, a toda mi gente de Marahona, muchas felicidades, paz, prosperidad, y mucha dicha en esta Navidad, y que el próximo año sea de mucha salud y de mucha confraternidad. Son los sinceros deseos de este que les habla Osmarco Rocha para todos ustedes. Mi nombre es Luis Manuel Peña, estamos aquí en Rhode Island, Estados Unidos, deseándole una feliz Navidad y propio Año Nuevo a todos ustedes, allá en Marahona. Igualmente, quiero mandar un saludo a mi madre, Lorenza Ninde Peña, igualmente a mis familiares. Que pasen una feliz Navidad y un propio Año Nuevo. Gracias por ti. Yo soy José Martínez, Cheo, alguien que conoce a muchos y algunos lo conocen a él. Le estoy enviando un saludo a mi pueblo de Barahona y a todo el sur. Los que comparten conmigo este lugar hoy me han extrañado por un tiempo, pero muy pronto, hasta los que no me conocen van a saber de mí. Les deseo lo mejor de mi corazón para esta Navidad y el Año Nuevo. Feliz Navidad, en Osvaldo Rocha Internacional, este es el video Navidad de hoy. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, nos veros aún en felicidad. Feliz Navidad, nos veros aún en felicidad. ¡Felicidad! 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 Cante conmigo todo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! para los maqueteos feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad los maqueteos feliz navidad bueno en esta ocasión osvaldo rocha internacional que les habla osvaldo rocha quiero saludar la lo que es la iniciativa o la retomar de lo que son los aguinaldos navideños por el gobernador de esta provincia de barahona el señor peña rubio quiero saludarlo felicitarlo y llevarle llevarle mis felicitaciones de verdad porque eso está muy bien ojalá que otros funcionarios se animen a hacer esto porque barahona necesita de eso de aunque sea con seguridad de la policía nacional porque como están los tiempos no se puede hacer de hoy otra no es como antes que uno puede hacerlo se levantaba a las dos y tres de la mañana y pasaba la noche entera por todos los barrios ya no se puede pero lo que hizo el gobernador me sentí muy bien y quiero llevarle mi felicitación me quito el sombrero ante usted señor gobernador muy bien por retomar lo que son nuestras costumbres en las navidades gracias a usted barahona se va a sentir un poquito más alegre y va a votar todo eso lo que pasó en este año que bien le felicito seguimos con osvaldo rocha internacional hola amigos de barahona le habla su amigo de siempre rafael pimentel pepe desde el programa osvaldo rocha internacional para desearle en estas navidades una feliz navidad y un próspero año nuevo en especial para mi esposa mar y ahí en sabica que la pasen bien hola qué tal señores quiero enviarle un saludo muy especial desde providence road island la costa atlántica acá del norte de los eeuu bienvenidos mi nombre es gulfrido matos originalmente vengo desde villa estela también tengo parte de mi familia ya en bauruco en la costa y quiero desearle verdaderamente que en este año tenga unas felices pascuas y un próspero año 2012 que en estas navidades aunque los tiempos sean difícil verdaderamente sea una ocasión muy linda para compartir en familia para pasar un momento diferente y lamentamos de todo corazón el no poder estar allá con ustedes compartiendo pero si deseándole y de corazón estamos allá deseándole lo mejor que este próximo 2012 todos sus sueños todas sus metas puedan realizarse de manera positiva hasta luego gracias desde providence un saludo de corazón para toda mi gente allá navidad 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 nav A la familia López, a la familia Martínez, a la familia James, a los, cómo no, a mi pana, los Tamburini, a Héctor Tamburini, Héctor, te adoro, tú sabes que lo de nosotros es para siempre, y cómo no, a Salvador Vargas, al que yo no puedo dejar, a Fausto Brito, mi querido hermano, feliz Navidad desde este lado, desde Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica, su hermano, Carlos Martínez. Un beso y un abrazo para todas las damas que no me acuerdo solamente de Sara López, pásenla bonito, bye bye. Bien, un saludo muy especial a toda mi gente allá en Barahona, de parte de Luis Peña, aquí en Providencia, Rhode Island, en Estados Unidos, para decirle que nos vemos pronto, y tengo 12 años que no voy por allá, pero nos vemos pronto si Dios quiere, y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de la familia NIM, y aquí de Providencia, felicidades para todos, nos vemos pronto, gracias, bye. Feliz Navidad, en Osvaldo Rocha Internacional, este es el video navideño de hoy. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, desde�� Sustos del Sur. Feliz Navidad, en Osvaldo Rocha Internacional, este es el video navidad. Este es el video navidad, nos vemos pronto, y nos vemos pronto. Cascabel, Cascabel, Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel Cascabel, Cascabel Encima, Jason Mena Música 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 Continuamos con Osvaldo Rocha Internacional En esta ocasión también quiero saludar y felicitar al síndico de Barahona Tabito Suburbí por el encendido del nacimiento En lo que es la entrada de esta ciudad de Barahona El Arco de Triunfo Y también, cómo no, por haber dado la tremenda noticia De que se va a encargar a partir de que finalice este año O sea, en enero De lo que son los niños que están durmiendo En los diferentes bancos de los parques de Barahona En el malecón Y donde quiera que hay un rinconcito Los niños están durmiendo ahí Dice Tabito Suburbí que se va a encargar de eso Con otras autoridades Claro está Esperamos en Dios que le den la mano Que haya unión de parte de todos Y que esto se corrija Porque está Como que está creciendo esto Esperamos en Dios que sí Que los niños no sigan durmiendo en la calle Que haya un albergue Y que las autoridades Entre ellos Tabito que va a tomar la iniciativa Y los demás funcionarios de aquí de Barahona Le metan mano a eso Es nuestro parecer Nuestras felicitaciones Felicidades en Navidad Prosperidad en el nuevo año Y sigan con Osvaldo Rocha Internacional Felicidades Tabito Está bien eso Está muy bien Ah, también saludos para Natacha Que fue la que se encargó Como siempre de la decoración De lo que es el nacimiento Del Arco del Triunfo de Barahona Saludos para todos ustedes Osvaldo Rocha Internacional continúa ¡Felicidades! Felicidades! La gente de allá A la esquina por favor Al fondo Oye familia Me pegó la cámara ahí, mi hijito. La papilla, mira. Un saludo, un saludo, bonito. En la muestra. En la muestra, mamá, dile. En la muestra, mamá, dile. Oye, venga. Yo he visto el saludo, pero te cogí. Ahí está. Ahí está, creo que te escondía, eh. Es maldad. Es maldad. Es maldad. A Julito, ahora, Julito. ¿Usted le gusta? Aquí está el chico. Es la caducha. Es la caducha. Te da un saludo ahí. Güey, güey, güey. Julito, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. No se le da, eh. Ahí, a Juliane. Ahí abajo. ¿Qué onda? Juliane está muy bueno, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me voy a meter ahí. Me voy a dar un botellón. Teatrí Y some. Vamos. Feliz Navidad! ¡Las coñillas! Venga, señora, ven. Espera, espérate, espérate. Dame un colito ahí, un colito ahí. ¡Felicidades! 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 no bueno a petición de las chicas quieren que le cante se me ha soltado el mono 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 lo traje de varaona y lo tenía amarrado lo traje de varaona y lo tenía amarrado pero este bendito mono ahora se me ha soltado y este bendito mono, ahora se me ha soltado, se me ha soltado el mono. Se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono. Ay Medrano me dijo que era peligroso, Ay Medrano me dijo que era peligroso, pero ese bendito mono con su maldo retoso, pero ese bendito mono con su maldo retoso Se me ha soltado el mono, 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 pa, pa. Ay Dios mío. En Esbaldo Rocha Internacional, el paraonero dice presente, con los saludos navideños. Felicidades en Nochebuena y Año Nuevo a todos nuestros amigos y familiares en la República Dominicana. Son los sinceros deseos de Francisco desde Nueva York. Esperamos que la pasen bien junto a la familia, sin beber mucho ron, que es un problema. Ok, de aquí, de los Estados Unidos de América, Nueva York, la ciudad de Perón. Le deseo mucha felicidad y próspero Año Nuevo a todos mis varagoneros. Que Dios me los bendiga y me los proteja de todos. Pórtense bien en estas Navidades. Mucha felicidad, experto mamerta, el verduguito de Barabón. Gracias. Desde aquí de Nueva York, del condado del Gromio, felicidades a toda Metrodilla, a Carlos García, a todo García y a los demás. Que tengan propio de los Años Nuevos y todos los varagoneros, que se mantengan, que esa es la consigna, que es parte de un frío Valentín. Un saludo para todos los varoneros y varoneras. En este programa especial de Osvaldo Rocha Internacional, quiero saludar a mi gente de Nueva York, los varoneros que siempre me han dado el apoyo. En Nueva York, tanto en la 167 como en el taller de Ramoncito. Gracias, de verdad, me siento muy bien con todos ustedes. Siempre me hacen sentir muy bien cada vez que hago mi viajecito a Nueva York. Felicidades en las Navidades, pásenla bien en familia y cuídense, cojanlo suave. Así como también a los varoneros residentes en Boston, con los cuales hemos estado por allá. Cualquier persona, donde quiera que esté, puede contar con nosotros para los saludos navideños o la entrevista para Barahona, lo que sea que tenga que ver con Barahona. Solamente me tiene que llamar o conectarse conmigo en Facebook o por cualquier vía. Mi email es orome2362.com. Osvaldo Rocha Internacional continúa. Ya lo sabe, gente de Boston y Nueva York. Dale para allá. Osvaldo Rocha Internacional, Osvaldo Rocha Internacional, Osvaldo Rocha Internacional. Junta a los varoneros de aquí y allá. ¡Felicidades! Y una felicitación en esta programación especial de Osvaldo Rocha Internacional, que no se me puede quedar, es la de darle nuestro saludo, felicitación y desearle mucha salud y mucho agradecimiento a la gente de empresas radiofónicas, como son su propietario, don Rodolfo Zeta Lama Yard. Gracias. Mi gran maestro en lo que es la comunicación, a quien agradezco mucho. Aunque usted no lo crea, es así. A don Rodolfo Lama tenemos muchos que agradecerle. Muchos, muchos tenemos que agradecerle. Muchos, muchos tenemos que agradecerle. ¿Por qué? Porque es una persona que te pone, te forza a que cojas el buen camino, a que hagas un buen trabajo, que realices una buena labor en su empresa. Y eso yo lo llevo por dentro. A cada rato aplico muchas cosas de las que aprendí de don Rodolfo Lama. Así que gracias por la nueva oportunidad. Gracias a su hijo, a mi gran amigo, que aparte de mi jefe fuimos grandes amigos y somos grandes amigos. Don el señor Ingeniero Roberto Zeta Lama. Así que para Roberto Lama, mi saludo desde acá, mis felicitaciones. A él y a su familia, que la pasen bien. Nuestro saludo de felicitación, que la gocen, que se sientan bien en comunión, como siempre, con nuestro Señor Jesucristo. Y también quiero saludar en Empresa Radiofónica a Don Tito J. Vargas, quien es el jefe de Empresa Radiofónica en lo que es Barahona. Y también como mi viceministro de Turismo. Así que Tito, también gracias a Tito J. Vargas. Domingo, sí, Domingo, 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 sí, mi saludo para ti. Y gracias por la nueva oportunidad a Don Rodolfo, Robertico, Tito. Saludo para Wilfido Pérez, con quien cuento también allá para la colocación del programa. A mi amigo Brian Dante, con quien tengo una excelente comunicación permanente con nuestro programa en Empresa Radiofónica. Quiero aprovechar también para darle el agradecimiento muy formal, muy grande, a la gente del Telecable Barahona, al señor Chimbi Brilla, que me abrió las puertas del Canal 10 para este programa realizarse desde acá, desde Estados Unidos. También a Fefelo Méndez, al señor Melo, y a todo el personal y funcionarios del Telecable Barahona. Así que, entre Empresas Radiofónicas y Telecable Barahona, mi agradecimiento, mis felicitaciones, mi saludo de acá, que Dios le colme de dicha salud, muchas bendiciones, y que le siga dando larga vida para que sigan viendo mi programa, que es Osvaldo Rocha Internacional. Gracias y continúen con Osvaldo Rocha Internacional, en esta programación especial, con la Navidad. En Osvaldo Rocha Internacional, el paraonero dice presente, con los saludos navideños. Mi nombre es Henry Vindo. Felicidades en Navidad para toda mi familia, mi amigo, mis hijos, de parte de Henry, que la pasen bien, que pasen buen año. Gracias. Bueno, aquí estamos con Osvaldo Rocha Internacional, el hombre que está poniendo Barahona en grande, desde Nueva York, y queremos mandarle saludos a toda esa gente buena que tenemos en Barahona, especialmente a mi abuela, Doña Rosa, pero a toda esa gente que son de mi tiempo, a los que no son, muchos saludos, que pasen feliz año nuevo, feliz Navidad, y que Dios me lo bendiga a todos. Y apóyenme a Osvaldo, que ese hombre está haciendo lo imposible por poner a Barahona al Chapalante, como debe ser. Y aquí estamos en el taller de Ramoncito, y qué gusto poder mandarle un saludo muy especial a toda mi gente de Barahona, y esencialmente a mis hermanas, Yanni, Elizabeth y Yahair, y a toda mi familia allá en el Batel Central. Aquí estamos celebrando la vida muy en grande, claro, no se compara con celebrarlo a nuestro Barahona, querido, pero estamos muy felices de poder mandarle un beso y un abrazo, y espero que esta Navidad esté todo bien, así es que tal vez nos vemos en Semana Santa, espérenme, chao. Sí, bueno, aquí estamos para, de esta manera, en Osvaldo Rocha Internacional, llevarle un caluroso saludo navideño a toda esa comunidad barabonera, toda esa comunidad, llámese de un punto a otro punto, siendo campo que haya por ahí, vamos a comer un lechón, vamos a matar un becerrito, vamos a hacer una fiesta, que se sienta la Navidad en el pueblo barabonero, que se goce esa Navidad, pero siempre en orden. Cuidado con la delincuencia, vamos para eso, vamos para adelante, y que Dios me lo bendiga. Navidad para el pueblo, ¿ok? Saludos para toda mi gente de Barahona, el Parque de los Sueros, de parte de mi celita, que tenga una feliz Navidad y propio Año Nuevo, y que haya mucha unión entre todos los baraboneros y del pueblo del sur entero, y nos vemos pronto, saludos a Benice, mi hermana, te adoro, María Ando, felicidades, mi gente del barrio de la playa. Sí, bueno, mi gente de allá de Barahona, un saludo navideño, para toda mi persona, mis amistades, mi familia, que tengan un propio Año Nuevo, y muchas felicidades para todos. Solo deseo más sincero de sus amigos de siempre, Luis Teniente Baez. Un saludo navideño a mi familia, la familia Matos, y a toda la familia barabonera. Que pasen esta una linda Navidad. Recuerda, recuerda, si toma, no guíe. Pasa la llave, pásala bien. Felicidades. Merry Christmas. Marino Matos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicidades! No puedo continuar estas felicitaciones y agradecimientos en este programa especial de Navidades sin agradecer a mi amigo William Gómez, quien es un asesor y un ayudante por la parte de atrás, ahí guillado, de lo que es Osvaldo Rocha Internacional. Así que para William Gómez, encargado de grabación de Maravillosa y suspiro aquí en Barahona, mis saludos y mi agradecimiento. Felicidades en estas Navidades. Pásala bien. Saluda a su esposa también. A sus hijos y a todo el personal de la emisora que me han dado mucho apoyo con lo que es este proyecto, este proyecto tan ambicioso que está haciendo opininos Osvaldo Rocha Internacional. Gracias a William. Así como también, mis saludos aquí en Estados Unidos a Frank Jiménez, el hombre fuerte del Viral de Nueva York que me ha dado mucho apoyo y me ha dado muchas orientaciones. Siempre en mi programa me dice quítale esto, a esto, no haga aquello. Así que gracias de verdad. A mi gente de Arte Vesur, Juan Martínez, el doctor Cuevas, sus hijos y a todo el personal de Arte Vesur. Gracias de verdad. En estas Navidades les deseo muchas felicitaciones y saludos, bendiciones, mucha salud a todos. Empresa Radio Fodica, Arte Vesur, William Gómez, la gente del Canal 10, a todos los televidentes, a todos ustedes. Gracias. Osvaldo Rocha Internacional les desea lo mejor en estas Navidades. Pásenla bien y continúen con Osvaldo Rocha Internacional en el espacio número uno de la televisión en Barahona. Ya lo sabes. Osvaldo Rocha Internacional, Osvaldo Rocha Internacional, Osvaldo Rocha Internacional, junto a los barahoneros de aquí y allá. ¡Felicidades! En programación especial, Osvaldo Rocha Internacional, el espacio número uno de la televisión barahonera, lo nuevo y diferente. Y la comunicación es muy buena. Todo el mundo está mandándome e-mail, me está mandando mensajes en Facebook, me manda mensajes vía telefónica, de que, vía teléfono, de que están siempre en sintonía con Osvaldo Rocha Internacional, tanto en el Canal 57 como en Telecable Barahona Canal 10. La verdad que no encuentro cómo decirle, gracias. Este programa ha llegado a todos ustedes, y gracias a ustedes, precisamente, valga la redundancia, porque ustedes lo quieren así. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo, no se imaginan cuánto, para poder continuar haciendo este programa, pero con Dios delante, nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacerlo. Así que, eso es lo que hay. Gracias a todos los televidentes por mantener la sintonía con Osvaldo Rocha Internacional, que sigue en especial de Navidad. Reintero las felicitaciones de cumpleaños para mi amiga Trady Sánchez, así como también para Malero, Mabel Moreta, que son televidentes de Osvaldo Rocha Internacional, y estuvieron de cumpleaños. Felicitaciones por el cumpleaños, y felicitaciones por esta Navidad, que dio la colme de dicha salud, y muchas bendiciones. Así que, gracias por mantener la sintonía con este espacio, que continúa así. Osvaldo Rocha Internacional, ya lo saben. En Osvaldo Rocha Internacional, el baronero dice presente, con los saludos navideños. Mi nombre es Facundo, de Barahona, serie 18. A mi gente le deseamos feliz Navidad y un próspero año nuevo. A mi gente de Barahona, saludos para el barbero de la Duarte. Yossi, el barbero, mi hermano, el mayor. A la Ju, que se prepare, que viene pronto para acá. Al Fabian, y a toda mi familia, Michael, y mi gente de los multi, Villetela. Que pasen felicidades. Mi nombre es Alcubay, un saludo allá, a todos los baroneros, allá, a todos los deportistas que están allá. Un saludo a ambas, parte de su papi. Gracias. Cuídense mucho por ahí. Vemos pronto. Mi nombre es Abraham Peña, un saludo por allá, a todos los dominicanos. Soy baronero, soy baronero, y felicitación a mi hija, el cumpleaños, y que Dios la bendiga. Y a mi esposa Emilia. Un saludo, feliz Navidad, un saludo muy efectuoso, a todos los baroneros, en especial, a mi familia, a la familia Changrate, a Cucute, a los demás, y a los barranconeros, que pronto estaremos allá. Los muchachos del sabor, que se pongan fuertes, los caneros, los bateis, y los demás, que el centro de Bahía Monteta, estará ya del 25 en adelante. Cachón, polo, y pescadería. Así que prepárense, todos los powercillos, es para ti que estamos. Nada, quiero mandar un saludo, a mi gente allá en Barahona, mis hijos, Fanny, Gaddafi, y a mi madre, allá en la capital también, y en todo, que pasen una Navidad feliz. Es Miguel Carvajal, para mes. Bueno, aquí estamos con Osvaldo Rocha Internacional, el hombre que está poniendo Barahona en grande, desde Nueva York, y queremos mandarles saludos, a toda esa gente buena que tenemos en Barahona, especialmente a mi abuela, Doña Rosa, a toda esa gente que son de mi tiempo, a los que no son, muchos saludos, que pasen feliz año nuevo, feliz Navidad, y que Dios me lo bendiga a todos, y apóyenme a Osvaldo, que ese hombre está haciendo lo imposible, por poner a Barahona, a echar para adelante, como debe ser. A través de Osvaldo Rocha Internacional, este amigo, que está aquí, viviendo en Nueva York, desde 1974, Manuel Sierra, les envía a todos ustedes, un caluroso saludo, que pasen la Navidad, más hermosa, que hayan podido celebrar en su vida, desde Nueva York, en nombre de todos los baroneros, que residimos aquí, que las pasen muy bien. Yo soy José Martínez, Cheo, alguien que conoce a muchos, y algunos lo conocen a él, le estoy enviando un saludo, a mi pueblo de Barahona, y a todo el sur, los que comparten conmigo, este lugar hoy, me han extrañado por un tiempo, pero muy pronto, hasta los que no me conocen, van a saber de mí, les deseo lo mejor, de mi corazón, para esta Navidad, y el año pasado. Franklin Martínez, del Batay Central, con mucho orgullo, para mí ha sido un placer inmenso, venir hasta aquí, para compartir, con un pedazo de nuestra Barahona, con gente que se levanta tempranito, a trabajar con mucho esfuerzo, a echar para adelante. Le deseo muchas bendiciones, y que la pasen muy, muy, muy bien. Gracias. Hola mi gente, de allá de Barahona, los quiero muchísimo, me siento muy contento, de poder mandarle este saludo, a todos allá, les habla su amigo, Irving Novoa, el cantante de Barahona, el cantante de la Belén, le quiero mandar un saludo, muy especial a mi hermanito, Kuki allá, que se esté tranquilo, que si Dios quiere nos vemos pronto, a toda mi gente de la Belén, de la María Montez, del Parque de los Sueros, ya tú sabes, se me cuidan mucho, espero que pasen un feliz año nuevo, unas navidades bien buenas ya, y que lo disfruten. Y para adelante, con Osvaldo Rocha Internacional, ya tú sabes. mi gente de Barahona, desde aquí, desde el taller de Ramoncito, en New York, saludando a toda mi gente de Barahona, a los traidores, a los no traidores, a los amigos, a los no amigos, felicidades en esta navidad, para todo el mundo, en especial a toda mi familia, Happy New Year. mi nombre es Henry Félix Peña, y quiero desearles en esta navidad, mucha prosperidad, y paz. Y un saludo para mis amigos allá, para Danilo Refrigeración, Héctor, Héctor Félix, Bachalo, y para la familia Félix Peña, ya en Riosito. Y que en esta navidad, haya mucha paz, armonía, y que no haya problemas, y por favor, los delincuentes, que compartan con la gente, y dejen esa cosa fea. Feliz Navidad. Un saludo navideño, a toda la gente mía, de la playa allá, de Alfredo, que pasen un feliz año, y un própero año nuevo. Un saludo, a toda la República Dominicana, especialmente al pueblo de Barahona, deseándole, un feliz año nuevo, y una feliz Navidad, y esperando, que como familia, todo estén juntos, y que la paz sea con ellos, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Muchas gracias. Ya no, aquí mi hermano, Valdor Rocha, aquí en New York, esperando que Dios, permita que nuestra gente de Barahona, pase una feliz Navidad. Creo que lo voy a compartir con ellos, ya a finales de este mes, y nada, ya nos vemos, y que Dios me lo proteja a todos, y mil gracias, por estar aquí presente con nosotros. Una vez más, junto aquí, en el taller de Ramoncito, le mandamos un cordial saludo, a todos los barahoneros. en estas Navidades, una vez más, podemos decirle, que el pueblo de Barahona, junto, da el placer, y el reconocimiento, a lo que es bueno, Barahona, nuestro orgullo, nuestro querer, en esta Navidad, el lema, es saladilla, para gozar. Y aquí estamos, en el taller de Ramoncito, y que gusto, poder mandar un saludo muy especial, a toda mi gente de Barahona, y esencialmente, a mis hermanas, Yanni, Elizabeth, y Yahair, y a toda mi familia, ya en el Bate Central. Aquí estamos celebrando la vida, muy en grande, claro, no se compara, como celebraron nuestro Barahona, querida, pero estamos muy felices, de poder mandarle un beso, y un abrazo, y espero que esta Navidad, estén todos bien. Así es que, tal vez nos vemos en Semana Santa, espérenme. Chao. Mi pueblo barahonero, mi pueblo querido, mi pueblo sufrido, mi pueblo con esperanza, de un mejoramiento, en esta Navidad, y Año Nuevo, le deseo de corazón, que Dios derrame bendiciones, hasta que sobreabunden, sobre ustedes, y que Dios se acuerde, de nuestro pueblo, y se acuerde, que necesitamos desarrollo. Lo amo. ¡Feliz finales! Finaliza por hoy, Osvaldo Rocha Internacional, nosotros que estamos, muy agradecidos, de todos ustedes, por mantener siempre, la sintonía, esperamos que el programa, de hoy le haya gustado, es un programa, dedicado precisamente, a este ambiente, que se está viviendo, un ambiente festivo, un ambiente navideño, un ambiente, que se, se dedique especialmente, a la confraternidad, a la paz, al amor, a la amistad, a la gente llevarse bien, a estar bien, a felicitarse, a gozarse, lo que es la Navidad, así que, nuestro programa, fue dedicado precisamente, a que se sientan, que se sientan en Barahona, que estamos en Navidad, y que ustedes se la gozaron, de verdad que me siento bien, al haber hecho esto, y espero que las felicitaciones, de los barahoneros, a nivel de, lo que es los Estados Unidos, o parte de los Estados Unidos, porque me faltan, muchos estados por andar, me haya gustado, gracias por sus hintonías, Valdor Rocha Internacional, vuelve el próximo, sábado, domingo, lunes, cuando sea, pero estaremos presentes, con todos ustedes, aquí, en Barahona, buenas, buenas, buenas tardes, bye, 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 bye,